¿Cómo valoras las implicaciones que tiene esta escalada represiva que se ha desatado en los últimos días, los ataques contra las organizaciones no gubernamentales, la ocupación de medios de comunicación independientes? Bueno, dos consideraciones. La primera es que queda palmariamente demostrado que no existe Estado de Derecho en Nicaragua, que la Constitución no está funcionando, que las leyes valen lo mismo que papel mojado. Esto empezó desde los arbitrarios juicios a los prisioneros políticos, en donde se trata de una escenografía, de un montaje, todo previamente preparado, los términos judiciales no se cumplen, las órdenes de libertad de los reos no se cumplen, hay jueces políticos que tienen ya los casos asignados para sentenciarlos de acuerdo con las órdenes políticas que reciben, y ahora en esta trituradora le ha tocado el turno a la Asamblea Nacional de ser usada como una palanca del poder para suprimir las personerías jurídicas de las organizaciones civiles, sociales, de derechos humanos. Y la arbitrariedad que nosotros vemos muy claramente de confiscar empresas privadas, y esto por supuesto es un ataque a las empresas privadas, como son los medios de comunicación que vos dirigís y que están registrados como sociedades anónimas en el registro mercantil, esto tampoco hace ninguna diferencia para el poder arbitrario que manda a liquidarlas y a ocuparlas. Por lo tanto hay una suspensión del Estado de Derecho, no hay garantías constitucionales, no hay vigencia de derechos individuales. Y mi otra consideración, que también es igualmente importante, es que estas oleadas represivas son respuestas a las medidas que el gobierno de Estados Unidos ha venido tomando contra el gobierno, contra los personeros del gobierno. Esto también es arbitrario porque son cosas que son independientes. Hace tiempo yo había leído un cuadro donde aparecen distintas organizaciones ligadas al financiamiento supuesto de los Estados Unidos, y todas estas organizaciones han ido cayendo una a una. De este cuadro, que ha circulado ampliamente por las redes sociales, solo quedan dos o tres fundaciones que todavía no han sido tocadas, pero están en la lista. ¿Puede el gobierno justificar estos actos de represión ante sus partidarios por el hecho de que ya está entrando en vigor esa ley, la NICA Act y la orden ejecutiva del presidente Trump? Bueno, yo creo que una vez que el presidente Trump firme esa ley, hay que esperar una nueva oleada represiva. Es la lógica en la que nos estamos moviendo, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia que tiene eso? Es decir, ¿puede el gobierno gobernar cerrando todos los espacios políticos, los derechos de asociación, el derecho de la libertad de empresa, la libertad de expresión? Pues el mensaje que transmiten a sus bases militarizadas y a las personas que ejecutan la represión o las apoyan en términos políticos, que es un círculo de hierro que rodea a la pareja gobernante, piensa que sí. O hace pensar que sí, es posible seguir adelante en medio de la total ingobernabilidad del país. Es decir, en la medida que estas medidas van tomando espacio y se van sucediendo unas a otras, la legitimidad se pierde. Es decir, la democracia es un ejercicio permanente. Comienza con el acto electoral en que un gobernante es electo y tiene que ser sostenida cada día. Es decir, la democracia no es un asunto de depositar un voto un día, sino de que cada día tiene que sostenerse a través del funcionamiento de las instituciones, del respeto a las libertades públicas. Y esto no es lo que está sucediendo. Estas son medidas inconstitucionales. Confiscar, por ejemplo, los inmuebles, inmuebles de unos programas de noticias que pertenecen al ámbito de la empresa privada, está prohibido por la Constitución. Es decir, aquí, de acuerdo con la Constitución, no hay más confiscaciones o expropiaciones que por causa de utilidad pública. Es decir, si se va a construir una carretera, si se va a construir un parque de diversiones, el gobierno expropia y luego indigniza. Pero ese es el único caso. Ningún poder del Estado tiene el poder, reiterémoslo así, tiene el poder de confiscar a nadie en el país. La gente pregunta, ¿cuál es el cálculo político de Daniel Ortega y Rosario Murillo? Es decir, ¿hacia dónde va Nicaragua? ¿Quieren hacer del país una cárcel masiva? ¿O están tomando estos actos para prepararse hacia una eventual negociación? Bueno, yo creo que habría que estar metido dentro de la mente de ellos para dar una respuesta certera. Yo pienso que aquí la respuesta participa de distintos elementos. Uno de ellos es, efectivamente, que de acuerdo con la tradición de negociación, entre comillas, que ellos tienen, pues se trata de acumular fichas en una casilla, prisioneros políticos, expropiaciones, abusos, arbitrariedades, de modo que cuando venga la hora de una negociación poder entregar ese montón de fichas y quedar como estaba la situación hasta el 17 de abril, digamos. Yo creo que ese es un error, porque eso ya no es posible. Esta crisis tiene una magnitud tal de deslegitimación del poder, de ausencia de la democracia, de falta de institucionalidad, que no puede ser resuelta poniendo fichas en el tablero, devolviéndole fichas en el tablero. Esta semana se llevó a cabo una reunión de más de 400 empresarios, las principales cámaras empresariales, los líderes de los principales grupos económicos, que suscribieron también un pronunciamiento en el que esencialmente le dicen a Ortega no hay salida a la crisis nacional si no hay acuerdo político. Es decir, hay una demanda de todos los sectores del país demandando una salida política. La respuesta que Ortega está brindando, está adelantando, es que se está no solo negando a ese acuerdo político, sino que está cerrando toda posibilidad de diálogo político. Bueno, la posición de las cámaras empresariales, de los consejeros, es decir, del todo, de la empresa privada, viene a ser la misma que en la última comunicación que decide exactamente que aquí la única solución es política. Eso todo el mundo lo sabe, todo el país participa de ese criterio. La solución es política y por lo tanto tiene que pasar por un nuevo proceso electoral con una ley electoral diferente, con componentes diferentes del Consejo Supremo Electoral. Me parece que la firmeza, como que la empresa privada ha reiterado su posición, es un elemento esencial de la crisis. Si no vamos a ver, antes del 17 de abril el gobierno no temía ni el de favor de la empresa privada, ni el de la Iglesia Católica, ni el del gobierno de los Estados Unidos con el cual se encontraba en una situación de relaciones normales. Después del 18 de abril, todos estos que son elementos que conforman la estabilidad del poder en Nicaragua, que forman el consenso para poder gobernar, ya no están allí. Y por lo tanto un gobierno que se aísla en un cerco de represión para poder gobernar, es imposible que pueda darle gobernabilidad al país. En su propia lectura de los errores de la revolución de los años 80, Daniel Ortega en algún momento antes de regresar al poder, incluso le pidió perdón a la Iglesia Católica, hizo promesas de no hacer nunca más confiscaciones de la propiedad privada, y por el otro lado prometió también un entendimiento con los Estados Unidos que de hecho lo mantuvo hasta hace pocos meses, en cuanto a que su gobierno, bueno, envió a Arturo Cruz de embajador en su primer periodo de gobierno para mantener... Que ahora está en la lista de traidores a la patria. Ahora está en la lista de traidores a la patria, pero inicialmente Ortega se propuso mantener las mejores relaciones. ¿Por qué desemboca en este confrontamiento abierto con la administración ahora del presidente Trump? Porque el conflicto que se presenta a partir del 18 de abril con la masacre masiva de estudiantes, de jóvenes, las cifras varían entre 300 y 500, pero ya con 10 sería suficiente en cualquier país civilizado para aceptar una crisis institucional. las condiciones que había antes, eso solo reitero lo que antes decía para responder a tu pregunta, las condiciones que había antes no pueden ser restituidas sino a través de un cambio político. No va a llegar un momento en que el acuerdo sea que este gobierno permanece en columna y las fuerzas que equilibraban la institucionalidad del país van a volver a esas posiciones anteriores. Eso es completamente difícil. Si ellos no pueden ver eso están yendo por un camino absolutamente equivocado que eso lo lleva al desastre. La tecnocracia gubernamental, es decir, el círculo más amplio que está apoyando a Ortega, no vamos a hablar de su círculo familiar, sino los ministros, el presidente del Banco Central, el ministro de Hacienda, el de la construcción, los magistrados, de los poderes del Estado, ¿qué consecuencias tiene en ese entorno esta deriva autoritaria del gobierno de Ortega? Sí, el problema es de que en cualquier país del mundo las personas que me estás mencionando, ministro de Hacienda, presidente del Banco Central, ministro de Economía, ministro de Educación, de lo que sea, son verdaderas personalidades políticas. Son gente que asume una cuota de responsabilidad al ocupar un ministerio y tiene autonomía fuera, por supuesto, de la coherencia del gobierno que dirige a un presidente, tiene autonomía para tomar decisiones del día a día y decisiones que tengan que ver con el campo que maneja. Aquí no, aquí se trata solamente de operadores políticos que no tienen criterios que exponer o si tuvieran que exponerlos no son escuchados. Eso me parece que es parte de la crisis institucional. La gente siempre pregunta en la medida en que se va agravando la crisis sobre la posición del ejército de Nicaragua. El ejército se presenta como un actor que aunque no ha participado directamente en la represión y ha tenido cautela en determinados temas pero también es un elemento de soporte del presidente y del gobierno. El ejército tiene inversiones económicas nacionales e internacionales y ha sido advertido por algunos de los promotores de estas sanciones que podría también ser afectados. ¿Cómo ves la posición del ejército? Yo coloco al ejército en la reserva de fuerzas que pueden ayudar a ofrecerle una solución al país. No estoy hablando de un golpe de Estado. Yo reitero que para mí el golpe de Estado de intervenciones militares y ruptura del orden constitucional no está en el menú del día. No pueden estarlo. Pero el ejército es una fuerza que todavía tiene independencia. es decir, mucha gente me dice bueno, por si el jefe del ejército se presenta en las cámaras rodeadas de banderas del Frente Sanilista. pero eso no son escenarios del ejército, son escenarios de los palmes donde es la presidencia la que monta ese escenario. Y además eso a mí me parece que no es crucial. De manera que yo siento que podemos ver al ejército como una fuerza que a la hora de una solución política va a jugar un papel con las otras fuerzas institucionales que en ese momento tienen que juntarse para darle una salida a esta gravísima crisis, la más grave que ha vivido Nicaragua a lo largo de toda su historia. ¿Cómo se construye una salida política? Se le ha planteado al presidente primero que renuncie, sino que dialogue, que promueva reformas electorales para anticipar elecciones. La respuesta que se está teniendo es un escalamiento cada vez mayor de la represión y de la crisis. ¿Cómo se llega a esa solución? A mí me parece que las posibilidades se van agotando. Una cosa es lo que quienes están en el poder quieren, desean quedarse allí, que no haya cambio y otra cosa es lo que dicta la realidad. La realidad se va estrechando. Aquí la crisis económica dentro de varios meses, según todos los economistas y analistas que yo he conversado con ellos o análisis que he leído, en dos o tres meses vamos a tener una crisis económica mayor. Nicaragua no es Venezuela. Venezuela es un país en quiebra, pero tiene recursos que provienen del, aunque sean escasos, son recursos que provienen del petróleo, tiene la capacidad de ir a negociar préstamos con China, con Rusia, porque paga con petróleo. El margen de maniobra que tiene el gobierno de Nicaragua es cero. En ese sentido, las reservas internacionales tienden a adoptarse, los mecanismos económicos se debilitan, se distorsionan y eso es un factor muy importante que va a contribuir a que cuando se llegue a ver la realidad, el gobierno necesariamente tiene que aceptar, sentarse a negociar y a darle la salida por medio de un diálogo. No tiene ninguna otra posibilidad. Más adelante en el programa estará con nosotros el presidente del COSEP, José Adán Aguerri, para analizar más a fondo las consecuencias del descalabro económico provocado por la crisis política. ¿Se llegará a esa negociación como resultado de ese colapso económico, de la inercia o acaso hay otros factores de presión que pueden empujar al gobierno? Nosotros vemos que la gente se está movilizando de diferentes formas. Ahora los nicaragüenses se movilizan en Costa Rica, en una caravana de presión, de solidaridad, pero aquí en Nicaragua, como has dicho, aquí hay un estado de excepción por las vías de hecho, nadie puede marchar, nadie puede sacar la bandera azul y blanco, hay un estado de represión, de estado de sitio total. Yo creo que uno de los factores más importantes es cuando vos asumís una serie de medidas, como es decretar de hecho, como decimos, un estado de excepción, castigar a los disidentes, vengarse de los que antes fueron aliados, poner a la población a la defensiva, acercar casas, domicilios particulares con fuerzas de la policía, perseguir, tener en la cárcel cerca de 600 presos políticos, eso no tiene precedentes en la historia del país. Cuando eso se hace, un gobierno dice, bueno, vamos a solucionar el problema por medio de la represión y vamos a abrir un campo después para poder encontrar una solución política, pero yo no veo que todas estas medidas represivas tengan ninguna efectividad, la gente no se está desanimando, la gente no se está desmovilizando, la gente no está perdiendo la moral, entonces por lo tanto son un fracaso. Ortega estuvo esta semana en La Habana en una cumbre del ALBA, lo vimos conversando con el presidente Díaz-Canel, con el presidente Maduro de Venezuela, el ALBA se terminó convertido en el único reducto internacional de asociación que tiene, está siendo sometido a una condena mundial por las Naciones Unidas, por la OEA, por los gobiernos europeos, por la Unión Europea, ¿está Ortega, en tu opinión, siguiendo algún esquema de poder de los gobiernos del ALBA, de Venezuela o de Cuba? Pero el ALBA son cuatro países, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela. Ninguno de estos países tiene la fortaleza económica para poder decirle a Daniel Ortega, mire aquí, te doy este aporte para que te sostengas, es decir, es una organización de países en crisis, te presentan doce países, pero los demás son pequeñas islas del Caribe que están ahí porque han recibido petróleo de Venezuela, pero no tienen ninguna significación política, yo lo que veo es que son reuniones para llorar las tristes entre ellos, no puede haber ninguna clase de respaldo real para Daniel Ortega de parte de los presidentes de estos países, ¿cómo lo van a dar? No tienen las posibilidades. Tienen experiencia de control social, experiencia de represión en Cuba, en Venezuela. Sí, pero esa experiencia aquí existe de sobra y en eso para cometer arbitrariedad aquí las fuerzas represivas son muy eficaces. La reacción de los gobiernos europeos y de la Unión Europea como colectivo Nicaragua hace seis meses no estaba en el radar internacional, era Venezuela lo que predominaba en América Latina, ahora los gobiernos europeos se están pronunciando. Yo siento que medidas como esta de tomarse las instalaciones de medios de comunicación independientes como ha sucedido con esta semana, esta noche con Confidencial de asaltar y ocupar un organismo de muchísimo prestigio en Europa como la Comisión de Derechos Humanos de Doña Vilma Núñez estas son como una especie de llamados absurdos que se hacen a los países europeos y de otras partes del mundo y le digo, mirá, no me olvidé, yo aquí estoy reprimiendo, no te vayas a olvidar de mí. Entonces se vienen con comunicados fuertes como España, Francia, Alemania, la propia Comunidad Europea, la Comisionada, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, es decir, es revivir el caso de Nicaragua a los ojos de la comunidad internacional, eso no es más que seguir cavando la sepultura. Para terminar, Sergio, la proyección de esta crisis, decís que en los próximos meses se acentuará la crisis económica, la gente se pregunta, ¿hay esperanza de una salida pacífica en 2019, ahora que estamos ya prácticamente a las puertas de finalizar este año? Pues yo pienso que sí, y quiero pensarlo, yo soy optimista, yo creo que va a haber un momento en que se va a retomar el diálogo, que se va a abrir de nuevo la negociación y se va a buscar una salida pacífica para este conflicto, que fuera de la salida pacífica no hay otra, una guerra civil es indeseable, nadie la quiere, yo sería el primero en rechazarla y como repito, ni una intervención militar extranjera ni tampoco un golpe de Estado nos va a dar la solución que queremos, la solución tiene que ser pacífica, cívica y negociada. Gracias Sergio Ramírez, vamos a una pausa, regresamos con José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada.